¿Has preferido comer su comida que la mía? No, no, mi amor. Déselo, está. De ti. ¿Por qué le dijiste esa frase a Laia? Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Toma. ¿Y esto? Ah, quería desearte suerte en el trabajo y traerte tu lonchera. Como en los viejos tiempos. Gracias, mi amor. Guárdalo para que no te olvides. Sí. Bueno, ya está. Mi amor, ten mucho cuidado, por favor. No te preocupes, linda, ¿sí? Tu papá ha puesto mucha seguridad. Sí, igual no solo por eso, sino también por la conflictiva de Laia. Ajá, bueno, no pasa nada. Hola. ¿Vas al restaurante? ¿Qué es acá? ¿No tienes casa? Cris y yo hemos vuelto. ¿Qué? Perdón por la demora, ¿nos vamos? Sí. Chao, mi amor. Laia, ¿te jalamos? Sí, buenísimo. Gracias. Me encanta y viajaremos tu taxi. Ajá. ¿Cuántos comensales quedan? Solo los de la mesa de Coqui. Vale, pues mira, si quieres puedes aprovechar para descansar y comer. Aquí lo tienes. ¿Cómo? Un entrante, un principal y un postre. ¿Ya? Y si quieres y tienes más hambre, puedes repetir que tengo más. Ya. Así que nada, que tengas un buen provecho. Gracias. Oye, te traje torta. ¿En serio? ¿Cómo así? Es que fue el cumpleaños de uno de los chicos del restaurante. Claro, cierto, cierto. Ayer lo llamé para saludarlo. Ajá. Bueno, ¿dónde está mi torta? Está ahí en la mochila. Tranqui, voy yo. Ya. ¿No comiste? ¿No te gustó? Es que me invitaron el almuerzo en el restaurante. Ah, ¿quién? ¿Ah? ¿Quién? ¿Cuál de los cocineros? ¿Cuál fue? No fue la ya. ¿Ola ya? ¿Como el héroe nacional? Increíble, no puede ser. ¿Has preferido comer su comida que la mía? No, no, mi amor. Es que ella ya me había servido el almuerzo y me parecía muy malo decirle que no. Ah, ya. Entonces espero que te haya gustado porque nunca más voy a cocinar para ti. No, ¿por qué? ¿Por qué no? Escúchame, su héroe está buenísima, como siempre. Voy a comerla ahorita. Jimmy, después de todo lo que te dije sobre esa bruja... No me parecí tan bruja. ¿Cómo? No la conozco mucho todavía. Todavía. Es que la primera impresión fue... ¿Fue qué? Termina. Ella se lleva muy bien con todos en el restaurante. Esto es increíble. No, es que esto es increíble. Jimmy te metió al bolsillo en el primer día de trabajo. El primer día. Esa chiquita fue la que convenció a mi papá de que me botara del restaurante. Y ahora me dices que no es tan bruja porque se lleva bien con todos. Déjame que te explique. ¿Sí? No, no. ¿Sabes qué? Desaparece de acá, ¿sí? No, no, no te quiero ver. No, no, por favor. Uno. Pero, amor. Dos. Amor. Escúchame. Tres. Ya, ya, me voy, me voy. ¿Aló? Alicia, yo... Yo sé que estás molesta, pero quería decirte que... Te amo. Sí, que te amo y... No, yo te amo. ¿Ya se te pasó? Sí, un poco molesta, pero eso no quita que te ame. Mi amor, yo sé todo lo que te ha pasado con Laia, pero... Quiero que entiendas que me pareció peculiar, extraño ver a una chica tan distinta a la que tú me habías dicho. Pero... Eso no significa que yo esté de su lado, o que me haya olvidado de todo lo que te hizo. Para mí... Para mí tú eres lo más importante del mundo, mi amor. Y tú eres lo más importante para mí. Estar contigo... Me hace feliz. ¿Qué puedo hacer para atraparla? No soy el único que quiere conquistarla. La más bella, princesa e inalcanzable que todos desean. No vayas en el mundo. Parece que vas a venir todos los días. Tía, estamos aquí para reírnos del destino y vivir tan bien nuestra vida que la muerte temblará al recibirnos. Toma, para que te relajes. ¿Qué frasecita me has sacado, ah? A mí me gusta mucho, la verdad. Y no es mía. Me la dejo tu flaco. Tu flaco es una caja de sorpresas. ¿Por qué hablas con él? Porque es mi compañero de trabajo. No quiero que le dirija la palabra. Vale, lo que usted diga, madame. Tampoco te burles. Si quieres, puedes decirse a tu padre. No necesito a un papá para arrancarte los pelos y dejarte calva. Está celosa. De ti, por favor. Pues no se me ocurre otra cosa. Tú todo lo calculas. Y ese comentario no ha sido inocente. Mira, bonita, que si te quieres comer el coco, haya tú. Pero a mí me dejas en paz. ¡Hola, mía! Justo te iba a llamar. Hola, bebé. Estamos conectados. ¿Qué tal? ¿Lo bien? Sí. ¿Lo bien acá? Sí. ¿Hermanita? ¿Quieres ir a algún lado? Bueno, es el cumple de Cata. Le dije que no podía ir porque estaba encerrada. Pero, no sé. ¿Te provoca ir? Sí. Aunque, si ella o uno de tus amigos míos me hace un desplante y yo no respondo. Ay, nadie te va a decir nada. Sí, no creo que me vayan a decir nada porque lo van a decir a mis espaldas. Sí. Sí. Mejor nos vamos. Gracias. Creo que estamos mejor acá, ¿no? Sí. Mucho mejor. ¿Por qué le dijiste esa frase a Laia? ¿Qué frase? ¿Entonces Laia me mintió? ¿No le dijiste nada? Claro. Y yo, una tonta le creo. Es obvio. ¿Dónde ibas a sacar una frase así, pues? No, no. No te mintió. Se preocupó porque uno de los proveedores le falló y... Justo yo había encontrado una frase en Google que me gustó y se la dije para aliviarla. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué querías aliviarla? ¿Es tu amiga? Ale, ¿vamos a volver a pelear por Laia? Sí, no sé. Escúchame, somos... Somos compañeros de trabajo. Tenemos que vernos y hablarnos. Bueno, vas, le dices el pedido de la misa tal y luego lo recoges. Punto. No tienes que hablar más. ¿Me estás hablando en serio? ¿Te parece que estoy bromeando? Primero, no comes la lonchera que yo te preparé por comer lo que ella te preparó. Luego, dices que se lleva bien con todo el mundo insinuando que no es tan loca como yo te digo. Y ahora, vas por ahí diciéndole frases inteligentes para impresionarla. No, no se lo dije para impresionarla. Mira, esta es la frase, ¿sí? Estamos aquí para desaprender las enseñanzas de la iglesia, el Estado y nuestro sistema educativo. Estamos aquí para tomar cerveza. Estamos aquí para matar la guerra. Yo solamente le dije esta parte, que es la que me aprendí. Estamos aquí para reírnos del destino y vivir tan bien nuestra vida que la muerte temblará al recibirnos. Charles Bukowski. Qué genial, qué profundo es, Jimmy. ¿Qué estás pensando? No sé, no sé, pero por lo visto es española y ya te conquisto. ¡Ah, qué ver! Qué ver, o sea, es que mejor mueve mi casa. ¿Te acompaño? No, gracias. Me sube. Yo solo quería una frase interesante. ¿Podemos hablar? ¿De qué? De Laia. Otra vez con eso, hermanita. De verdad estoy cansado. No me gusta que esté rondando a Jimmy. ¿Qué? ¿Que Laia está rondando a Jimmy? ¿De dónde sacas eso? Laia es especialista en meterse a la gente al bolsillo y ahora lo quiere hacer con Jimmy. Ah, estás alucinando, hermanita. Laia y Jimmy son compañeros de trabajo, ¿sí? Yo los he visto. Ah, y también lo has visto cuando Jimmy le da frases inteligentes para animarla. ¿Qué? Sí. Laia me lo dijo y Jimmy no me lo negó. Ah, o sea, es Jimmy quien quiere estar con Laia. ¡Oh, Dios! Te burlas, ¿sí? Burlate, burlate, pero yo te dije que ibas a caer y caíste. No caí, hermanita. Si estoy con Laia es porque me dio la gana. Sí, claro. Estoy harto de tus odios a Laia. Acéptalo de una vez, hermanita. Yo la quiero. Nada de lo que hagas o digas va a cambiar eso. Consiguió separarnos. Perfecto. Quédate con Laia ahora y es todo para ti. Pero luego no digas que no te lo advertí. ¡Paso! ¿Qué tal trámite, Ale?